Es el punto de la mañana y acaba de registrarse un movimiento telúrico de gran intensidad aquí en la ciudad de Chincha. Los movimientos todavía siguen y en ese instante la población estudiantil de la Universidad Privada San Juan Bautista empieza a salir de sus aulas rápidamente en una evacuación preparada, que sin duda ayuda mucho en estos momentos tan difíciles. Hay ya algunos heridos que en ese momento se están registrando, mientras los coordinadores están evacuando rápidamente a los alumnos que están descendiendo de lo más alto de sus aulas. Es así como se puede apreciar en ese instante, mientras que ya algunos alumnos están evacuando de manera organizada. En este momento, en la parte externa de sus aulas, esto ocurre en la Universidad Privada San Juan Bautista. Una rápida ocasión que prácticamente ha durado casi un minuto, de que los alumnos se diera la voz de alerta y los alumnos estén ya en la parte externa de manera organizada. Los coordinadores, así como también la brigada de emergencia, está ya aplicando lo que previamente se había coordinado aquí, conjuntamente con todo el personal de seguridad y personal administrativo, que están socorriendo a los alumnos de la Universidad Privada San Juan Bautista. Aún no se reportan heridos, veremos en un instante. Se empiezan a registrar los primeros heridos que están saliendo de las aulas interiores. Son los primeros heridos reportados en este simulacro de sismo realizado en la Universidad Privada San Juan Bautista. Un gran realismo, sin duda, en una preparación que deben tener justamente en todos los sectores, esta vez organizado aquí en la Universidad Privada San Juan Bautista. Alumnos de la Escuela de Enfermería son los primeros en empezar a ayudar, a socorrer a sus compañeros que están siendo retirados en este instante de las aulas de la Universidad Privada San Juan Bautista. Antes se está reportando, es una señorita que aparentemente habría caído del segundo piso al momento de salir para socorrerse. En este instante el personal, alumnas y los enfermeros del tópico de la Universidad Privada San Juan Bautista están brindando los primeros auxilios. Lo que se está haciendo en este instante es un torniquete en la pierna izquierda donde aparentemente habría tenido una fractura. Y dándole los primeros auxilios que es respiración y le están colocando ya alguna, en este caso, dándole un poco de oxígeno inclusive y colocándole aparentemente suero para poder ayudarla en su rehabilitación inmediata. Ahora, siguen saliendo más heridos que están siendo llevados en este instante a la zona donde ha sido habilitada de la universidad. La situación de esta paciente, en este caso, está siendo evacuada directamente al hospital más cercano. Bueno, esta es la situación. Este es un lugar que ha sido prácticamente habilitado para poder ayudar en este momento a los que están siendo atendidos, los enfermos. ¿Cuál es la situación de esta paciente? Tiene fracturas, señor. Conducción en la cabeza. Conducción en la cabeza. Ustedes pueden apreciar una conducción fuerte en la cabeza, según señalan, en este caso, las enfermeras de la universidad privada de San Juan Bautista. ¿Qué situación en la que se encuentra este paciente? Este paciente solamente ha sufrido un desmayo y a la vez ha sido fracturado y le hemos vendado. Algo leve. Bueno, en este instante están trasladando a otra herida. Ha sido reportada el segundo piso. La atención prácticamente es inmediata. La reacción del personal, como ustedes pueden apreciar, están subiendo rápidamente al segundo piso. Prácticamente para atenderlo rápido. Rápido, en este caso es una persona fallecida que ha sido reportada del segundo piso. Aparentemente la desesperación le ganó y, bueno, en este caso es una persona reportada como fallecida. Sigue siendo el reporte de los heridos que siguen siendo evacuados del segundo piso, en este caso, pabellón principal. Bueno, tenemos heridos policontusos, tenemos heridos de gravedad, tenemos heridas simples y tenemos todo lo que es traumatismos, fracturas, fracturas de brazos, de piernas. ¿Cuáles han sido las primeras acciones que han tomado? Las primeras acciones es poder auxiliar a los pacientes que todavía se les puede ayudar y salvar la vida y, lamentablemente, pues hemos tenido a algunos fallecidos, ¿no?, en este evento. Ahora, ¿ustedes han trasladado ya alguna persona al hospital? Hemos trasladado ya una persona que se nos cayó del segundo piso y ha sido trasladada inmediato al hospital, ¿no?, con los primeros auxilios que se le dieron. Bueno, en este instante también se está apagando otro amago de incendio que se ha registrado aquí en lo que corresponde a la biblioteca de la universidad. El reporte han sido dos personas fallecidas hasta este momento, registrados luego de este fuerte movimiento sísmico. Aparentemente, se sabe de manera extraoficial que habría sido de 7.5 grados en la escala de RIT. Este ha sido un simulacro de sismo organizado por la Universidad Privada Sojón Bautista. Gran cantidad de alumnos han trabajado de manera responsable, han evacuado casi en dos minutos todo el edificio de la universidad. Sin duda, una preparación debe ser imitada en todos los sectores.